que me está emocionada, que pedazo de concurso, a ver, mi Rusli, exactamente, que pedazo de concurso, si, 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 no, que pedazo de concurso, ¿por qué? Porque aunque en algunas ocasiones estuvieras cagada las patas abajo, cuando has salido a ese escenario, te la ha pelado a un nivel increíble, la verdad, la verdad, te has quedado con dos, no sé, yo, yo, ¿qué hago, me bajo de la vida? Muy joven, tiempo tendrás de madurarla, mi puntuación para ti es un 7.5 tía puta me puto me puto me puto ay dios ay dios venga bueno, Nayara y Juanjo era lo que se preveía al principio bien se hallan Nayara, Juanjo y Bea bueno, poniendo a ellos dos a salvo bueno, bueno, ni tan mal, ni tan mal ay, ay, ay has hecho un concurso impecable eres la mejor persona del mundo pero te vas a la mierda, te pongo un 4 hasta luego Lucas vale, ¿sabéis lo que ponía en la...